En esta ocasión, pues venimos para todos ustedes a llevarles lo mejor de la música sonidera. Estamos viendo detrás de nosotros a un gran equipo de audio. Está el majestuoso camión de sonido vanes. Estructuras, fierros, botes. ¿Y de ellos cuántos realmente trabajan? No, pues ni uno. Y vamos a preguntar, pues el ingeniero Rayo, ¿dónde anda? ¿Dónde anda ese rayo? Tú eres el ingeniero Rayo, ¿verdad? Así es, así es, mi Richard. Sí, soy fan del Richard TV. Le da like a sus videos. Bienvenido, buenas noches a todos y muchas gracias al amigo Richard. Por primera vez con Pedro Perea, sonido la conga. Lo mejor es darnos la mano todos, levantarnos y no ponernos el pie unos con otros, ¿no? Sonido pirata. ¡Vaya, Pacquiao! ¡Vaya, Pacquiao! ¡Vaya! Así es, mis amigos, le prometí una playera y ahí está, hecha en casa, al estilo sonido pirata. Y es caro contratar yo. Este... De nada, le voy a mandar un cordial saludo a mi padre, que mi padre Dios me lo siga conservando muchos años más. Y de verdad, gracias por ser mi jefe y aparte, por tanto apoyo que me has brindado, pa, gracias. Continuamos, mis amigos, continuamos con estos grandes eventos que se realizan. Y en esta ocasión, mis amigos, ustedes están observando cómo llegó Richard TV. Estamos ya viendo, pues, el lugar donde se va a realizar este gran evento. En esta ocasión, pues, venimos para todos ustedes a llevarles lo mejor de la música sonidera. Y nos venimos a Rodeo o a Lupita hasta Toluca, mis amigos. Cuál, ya los camiones ya están aquí. Los equipos de hoy ya se presentaron. Y, por supuesto, las cámaras de Richard TV se vienen desde temprano para que ustedes disfruten y vean todo lo que tiene Richard TV en esta ocasión. Vamos a aprovechar las cámaras, ya que, pues, una familia me dice, Richard, por favor, mándale un saludo a mi familiar que se encuentra ahí en Estados Unidos. Un saludo al sonido con sentido de los sonidos. El Neri de Hualupita hasta Los Ángeles, California. Y así es, mis amigos, vean, aquí está el mensaje. La venta de alimentos, la venta de hamburguesas, jochos, sopas marucha, de todo se va a vender más al rato para que ustedes, pues, disfruten de la mejor música. Estamos viendo detrás de nosotros a un gran equipo de audio. Vemos ya camiones, vemos equipos de audio impresionantes, mis amigos. Vamos a recorrer, vamos a ver cómo se está instalando, cómo se está probando equipo de audio. Y, por supuesto, las cámaras de Richard TV le llevan todo lo que se vive, todo lo que se tiene en el rodeo Hualupita. Mándale un cordial saludo para nuestros grandes amigos de sonideros.net, a toda la banda de sonideros.net. Para nuestros grandes amigos de Ritmos Tropicales Radio. Empezar a mencionar quién viene a este gran baile. Vamos a empezar con sonido La Conga. Así es, mis amigos, viene el sonido La Conga. Vanes, así es la presencia también del sonido Vanes, la capital del sabor. También va a estar la presencia del sonido son antillano del buen Huicho. También Destroya, un sonido que está viniendo con todo. Y, por supuesto, mis amigos, viene un sonido, un sonido que está haciendo mucho, mucho que desear. Con su gran talento, con su gran trabajo, sonido pirata. Así es, se presenta sonido pirata directamente desde León, Guanajuato, viene sonido pirata. Y, por supuesto, viene Richard TV para todos ustedes, para llevarles lo mejor de lo mejor. Caminen con Richard TV y los vamos a llevar a disfrutar de esto que se está viviendo en Rodeo, Hualupita, mis amigos. A donde se hacen, a donde aparecen grandes sonidos. Vamos a empezar de este lado. Vean nada más, ahí está el majestuoso camión de sonido Vanes, la capital del sabor. Los camiones de sonido Vanes salen a respirar otra vez el aire, saben, salen, salen a llevarles el mejor equipo de audio. Un gran saludo para nuestro amigo de sonido Vanes, nuestro amigo José y, por supuesto, el señor Don Carlos. Recuerden, páginas oficiales sonido Vanes en Facebook. Ahí van a estar publicando todo lo que se está viviendo en este gran evento. Vamos a pasar a recorrer, mis amigos, el equipo de sonido Vanes, el equipo de Bacán, el equipo de Destroyer. Todos los equipos que están en esta ocasión aquí presentes, a veces que ya lo saben, a compartir, mis amigos. Y vamos a caminar un poquito más para que las cámaras nos vayan siguiendo y observen el camión de sonido Vanes. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? ¿Les gustan más los camiones que les colocan un estampado así en grande? ¿O les gusta más, a lo mejor, el otro camión que tiene sonido Vanes, que es dibujado, que es, pues, ya hecho a mano? Así que ustedes comenten, ¿qué les gusta más este tipo de camión? O volteemos la cámara de aquel lado para que ustedes observen este tipo de camión donde, pues, está colocando, pues, el estampado. ¿Qué les gusta más el estampado o el pintado a mano que realiza sonido Vanes? Y vénganse, mis amigos, continúen con Richard TV. Ahorita vamos a pasar a ver qué hay, mis amigos. Y vean, estamos viendo el interior, el interior del camión de sonido Vanes. Estructuras, fierros, botes, todo lo que tiene aquí el señor Don Carlos, todo lo que ocupa el staff técnico. No vemos colchones o vemos cosas extrañas, no es así. Eso es lo que estamos observando, mis amigos. Y vamos a seguir recorriendo y que la cámara tome esa parte del equipo de audio. Que ahorita ustedes van a ver ese equipo de audio, qué tal se encuentra. De qué manera se encuentra instalado, quién está instalando, quién es el ingeniero de audio en esta ocasión. Todo esto van a saber ustedes a través de las páginas de Richard TV. Ya viene el pa' allá y pa' acá. Ya viene el sonido pirata, mis amigos. Ya viene, ya viene. Ahorita vamos a preguntarle qué está haciendo sonido pirata. Y aquí estamos viendo el otro camión, mis amigos, de sonido Vanes. Vean nada más qué tremendo se ve este camión. Ahí está DJ José, sonido Vanes. La capital del sabor. Saludos a toda la banda Vanes Maníaca que nos observa a través de las páginas de sonido Vanes. Y las cámaras de Richard TV llegan, llegan a este momento. Pues para llevarle esta instalación de equipo de audio. Vamos a empezar, mis amigos, por los camiones. Este es el camión de sonido Vanes. Vamos a pasar a ver otro camión ahorita de otro equipo de audio. Y después los demás camiones para que ustedes vean las comparaciones de cada camión. Qué es lo que tienen. Así es que disfruten de esas escenas que Richard TV le está llevando directamente desde Hualupita. Veamos, mis amigos, caminen con Richard TV. Y pues de verdad que voltee un poquito la cámara. Denles un poquito a saber el sabor de lo que se va a instalar aquí. De lo que se está preparando para todos aquellos que están viviendo, que están disfrutando con Richard TV. Ya saben, si ustedes quieren saber del movimiento sonidero, de la música tropical, de todo lo que se refiere a la música, a través de la página de Richard TV. Y aquí estamos viendo el otro camión, mis amigos. Sonido Destroyer, mis amigos. ¿Qué tal les parece? Ahí está. Sonido Destroyer. Dice... ¿Quién quiere saludos, mis amigos? Así que compartan y manden sus saludos a través de las páginas de Richard TV. Y aquí estamos observando... El gran camión de sonido Destroyer. ¿Cómo estamos, mi hermano? Saluda a toda la banda. ¿Cómo andamos? Saludos a toda la gente que ve y sintoniza Richard TV. Ya saben, denle like a su canal y toda la gente. ¿Sonido Destroyer desde dónde viene? El sonido Destroyer viene desde Actopan Hidalgo. Lo que se llama San Isidro Boxta. Y vemos al staff técnico para que la banda los conozca. Vean nada más. ¿Cuántos staff técnicos lo trajiste de allá? Traemos 12 personas de staff técnico. ¿Y de ellos cuántos realmente trabajan? No, pues ni uno. Todos lo hacen Montarbo. Todos hacen su labor, todos tienen su tarea. Y todos son parte del sonido Destroyer. Una pieza clave del sonido Destroyer. Hemos visto que el sonido Destroyer, mi hermano, ha crecido, ha llegado muy lejos. Y en esta ocasión pues hasta Guadalupita. O sea, trasladaste no sé cuántos estados para llegar aquí. Pues pasamos lo que fue el transcurso del estado de Hidalgo, el estado de México, luego Ciudad de México y otra vez Estado de México. El camión que lo observen, mi hermano Montarbo de verdad, pues me da un gusto verte nuevamente ya que teníamos un tiempo sin verte. Y en esta ocasión pues ya viendo el equipo de audio que lo vimos cuando empezaban, de verdad, vimos esa evolución. Y ahorita estamos ya observando que el público pues está aceptando ya su gran trabajo. Sí, pues muchas gracias a la gente que nos ha apoyado. Ya poco a poco hemos ido creciendo. Como siempre desde abajo, empezamos desde abajo. Llevamos pocos años con sonido Destroyer, pero hemos tratado de estar evolucionando. Ahorita ya tenemos un poquito más de audio. Ya en diciembre ya viene la estructura, ya viene más iluminación, más pantalla, pero poco a poco. Vamos a ver quién es el locutor de sonido Destroyer. ¿Anda por ahí todavía? Este, ya ahorita ya Miguel ya anda con su nuevo proyecto. Ahorita traemos a un chavo que también tiene muchas ganas de trabajar, tiene mucho talento. Es igual del estado de México, se llama Pablo Yones. Y este, andamos dándole con él. Este, la gente lo ha aceptado. Y pues gracias a la gente, pues seguimos dándole y seguimos avanzando poco a poco. Vamos a recorrerlo para que ustedes vean, pues a este sonido que viene desde Tocpan, Hidalgo. Cuando se vino desde tierras hidalguenses y Richard TV, pues hace esa labor de entrevistar, de platicar, de conocer estos grandes talentos que vienen empezando, que vienen empujando. Y pues tienen todo el ánimo del mundo de ser unos sonidos conocidos. Vamos a pasar a conocer cada parte del equipo de audio, que es lo que hay. Saludos a nuestro amigo de Son, Son, Son Antillano, el buen Huicho. Huicho, ¿dónde andas, Huicho? A ver si tú te lo encontramos. Si no, ha de estar echándose su torta cubana. Yo creo, ahí el buen Huicho. Saludos, mi buen Huicho. A Jenny Sánchez hasta San Diego, San Diego, California. Aquí tenemos otro camión, otro tráiler o un tráiler de una caja muy larga, mis amigos. Vean nada más el tremendo, el tremendo tráiler. Bardo, me acuerdo de Bardo y me acuerdo de Dragon Ball Z, mis amigos. Si es así, ¿no? El Bardo, el Bardo. Huesos, la voz. Algo importante, mis amigos. Queremos comentarle ante ustedes. Sonido Bacán, tiene un ingeniero de iluminación que realmente está dando mucho de qué hablar por la manera en la cual él trabaja, él tiene sus escenas en la iluminación. Ingeniero Rayo, de verdad, a mucho público, sonidero, le gusta, le encanta cómo trabaja el ingeniero Rayo. Más adelante vamos a hacer una pequeña plática con él, vamos a conversar, vamos a decirle cuáles son los secretos, quién le enseñó todo eso. Si ustedes lo quieren saber, pues recuerden, suscríbanse al canal de Richard TV, porque Richard TV siempre les anda llevando, siempre les está actualizando lo que está pasando en el mundo sonidero. Y estamos en Hualupita, mis amigos, rodeo Hualupita. Y así es como llegamos a darles las perspectivas de lo que está sucediendo al principio, mis amigos, de estos grandes eventos. Vamos a observar, quiero que ustedes observen, vamos a hablar un poco de silencio y observen de qué lado se encuentra la planta de luz y el otro camión. Ahí está, ya saben, si ven los camiones de Sonido Bacán, a través de las páginas de Richard TV, digan, te vi con Richard TV. Y vamos a preguntar por el ingeniero Rayo, ¿dónde anda? ¿Dónde anda ese Rayo? ¿Por qué le apodan el Rayo? Vean, se ven muy, muy, muy bonitos esos camiones, bien cuidaditos, así como los tiene en su cabina, cómo los le colocaron esas escenas, mis amigos. Realmente se ve bonito. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Y estamos viendo, mis amigos, observando la instalación de equipo de audio. Vean nada más, se ve impresionante. De este lado, esta es la iluminación de Sonido Bacán. Vean nada más cuántos cajones, cuánto colocó de equipo de audio. Vamos a avanzarle, que nos sigan las cámaras de Richard TV. Y vean nada más, que se acerque un poco para que vean la iluminación que está colocando a numeradas 21, 22, 54 y 24. Ahí se equivocaron, pero vean. La estructura, algo que estamos viendo que hace Sonido Bacán. La iluminación, la estructura. Y detrás de nosotros estamos viendo el módulo de audio que lo observe la cámara. Nada más, chequense nada más cuánto equipo de audio va a meter Sonido Bacán. Nosotros vamos a platicar y vamos a localizar al ingeniero de audio, a ver qué nos puede platicar de este gran equipo de sonido. Y vean nada más, hizo su estructura como tipo casita, la pantalla y los láser, mis amigos. Vénganse, vamos a ver los láser. Dicen que están de moda, dicen que los láser, muchos los quieren. Hortamos a preguntar qué tipo de láser tienen. Algo importante, mis amigos, que ustedes deben de saber de los láser. No graben los láser porque se descomponen las cámaras, el lente de la cámara se descompone. A Richard TV se le descompuso ya su cámara. Dos veces se les ha descompuesto nuestra cámara, mis amigos. Así es que ustedes, si graban, si ustedes van a los bailes y ven los láser, porque se les va a descomponer sus celulares. Se les va a descomponer los lásers. Descomponen celulares. Así es que ya lo saben, mis amigos. Advertencia de Richard TV. Ahí está el staff técnico de ahí arriba. Veanlo nada más. Nada más chequense nada más cómo trabaja el staff técnico. Arriesgando todo por instalar la iluminación, instalar el equipo de audio y que se vea realmente estupendo. Un gran trabajo de estos amigos del staff técnico. Tamaño de la estructura, la iluminación. ¿Cuánto es lo que tiene el señor Bacán? El bardo. Mucho público está en desacuerdo. Muchos mencionan que es mejor la música, que es mejor la locución, que es mejor todavía el tener experiencia. Y hay otros tantos que les llaman más la atención las producciones, la iluminación, las pantallas, el audio. Está un debate muy grande. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? ¿Es mejor las producciones o es mejor la historia, el talento de la voz? Ustedes tienen última palabra, que se abre el debate. Richard TV los invita a este gran debate. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estamos? Andrés, que todo Richard TV. ¿Qué tal, Richard? Te andamos buscando, mi buen Rayo. Tú eres el ingeniero Rayo, ¿verdad? Así es, así es, mi Richard. Saluditos a todo tu público. Ya el día de hoy aquí, acabando de programar con sonido bacán. Mi hermano, hemos visto tu trabajo. Has dejado a muchos sonideros realmente sorprendidos por tu trabajo. Realmente les gusta tu trabajo. Sí, pues fíjense que es algo que hago con mucha pasión, mucha dedicación. Y pues el resultado se ve en cada evento. ¿Cuántos años tienes, amigo? 19, mi Richard. En esta ocasión, mi amigo, me gustaría hacerte unas preguntas, resolviendo las dudas que tiene Richard TV. ¿De dónde te nace este talento? Pues esto como tal, empezó por obligación. De mi señor padre, él tiene un sonido. Y entonces de ahí fue por obligación. Pero de momento a otro, me llegó la pasión, el cariño. Y pues me puse a estudiar poco a poco, hasta ahorita lo que hemos logrado. El aprender esto, todo esto, ¿quién te lo enseñó? ¿Tuviste algún maestro que te dijo las pautas de cómo se iba a trabajar? ¿O cómo fue tu aprendizaje? Sí, fui a un curso que lo impartió el iluminador de Bumburin y de Rafael, aquí en la Ciudad de México. Entonces me enseñaron prácticamente lo básico de una consola, la filosofía de programación. Y pues ya poco a poco con la práctica se fueron sacando más efectos y todo eso. Más que nada, yo diría que el 70% de mis conocimientos son con la práctica. ¿Cómo trabajas? Este, ya tengo previamente todo preparado, los colores, todo eso. Y obviamente tú te dejas llevar por la música. El motivo de la iluminación, pues es darle más color a la música. Es interpretarla. Y pues solito vas tonando los pasos. Obviamente hay varios temas como los beats por minuto, las tonalidades de color. Y pues ya se da el resultado como tal para que coincida con la canción. ¿Exiges tú mucho a tu trabajo o ya casi lo llevas paso a paso como va? No, fíjate que estoy muy dedicado en eso. En cada evento alineo luz por luz, lo más específico que se pueda. Las luces, si te das cuenta, están a la misma distancia, todo simétrico. Cada evento tratamos de dar lo mejor. Y mi amigo, tú has visto a muchos sonidos que tratan de imitarte. Tratan de hacer algo parecido a ti. Pero, te soy honesto, noto que les cuesta mucho. Pero, ¿a qué se debe que no pueden igualar a lo mejor un poco de lo que tú haces? Yo creo que influye mucho el trabajo, la gente que te respalda, todo el staff. Yo desde la mañana tengo el plot en 3D, se los enseñan los chavos. Les digo, va a quedar así el diseño. Pero, obviamente, sin ellos no se podría. Tenemos que tener un equipo muy bien organizado para lograr todo esto, mi Richard. ¿Cuánta gente tienes detrás de ti trabajando? El día de hoy tenemos a 10 personas que son las que se encargaron de montar todo este espectáculo. Y mi amigo, en la manera que tú trabajas, me imagino que hay muchos sonidos que piden tus servicios, piden tu trabajo. ¿Con qué sonidos actualmente has trabajado? Ahorita hemos trabajado con lo que es, mi señor padre, sonido Rayo, sonido Atlántida Discotec, sonido Timbal, Sensación Caney. Estuvimos con sonido Manhattan, sonido Bacán y próximamente con sonido Partenón. Tenemos fechas con sonido Fantoche, con sonido Fantasma. Y mi amigo, tú como tal, trabajas con un solo, o sea, sé que otros te han buscado, pero tú trabajas con uno solo, o no eres exclusivo, donde te llamen tú vas. Un tiempo estuve trabajando de planta con sonido Manhattan, estuve dos años dedicado 100% a Manhattan, todos los eventos. La pena, hace 15 días, decidí abrirme para poder trabajar con cualquier equipo de sonido que me llame. ¿Y es caro contratar? Este, yo creo que el trabajo lo vale, vale la pena. Y hermano, ¿no has pensado, o mismas personas no te han pedido una capacitación, otros ingenieros, lo has hecho? Sí, claro, estamos abiertos a hacer la programación en el sonido y capacitar al personal. Por ejemplo, venimos aquí, programamos y capacitamos a una persona que es la que se va a encargar de moverlo. Bueno, así es como lo he trabajado, mi Richard. Amigos, esperamos verte pronto, pues para que nos hagas un especial en Richard TV Rayo, todos los secretos y demás que tienes, mi hermano. Claro que sí, mi Richard. Ahí está, mi Rayo, ahí está, lo dejamos, que le eche ganas, mis amigos. Ahora sí, mis amigos, vamos a pasar, a seguir recorriendo el equipo de audio. Ahí está el staff técnico, trabajando por parte de sonido. Bueno, vale, mis amigos, vean nada más. Así es como trabaja el staff técnico. Creo que ese amigo vende bastante para acá. ¿De dónde vienes, hermano? Desde la Ciudad de México, Bolivar del Conde. ¿Qué dijiste? Vámonos al evento, ya nos hace falta. Vámonos a la conga. Ya nos hacía falta, ¿verdad? Sí, soy fan del Richard TV, denle like a sus videos. Suscríbanse. Suscríbanse. Ahí está, hermano. Cuídate, cuídate. Ahí estamos. Y ahora sí, mis amigos, continuamos, continuamos llevándoles lo que se está viviendo en Guadalupita. Está el otro tremendo equipo de audio de sonido vanes. Ya lo escucharon. Vamos a ver un poco y que disfruten de esta instalación, mis amigos. Es que todo, una vez más, nos vemos, mi hermano. Y pues, bienvenido a las cámaras de Richard TV, mi hermano. Bienvenido, buenas noches a todos y muchas gracias al amigo Richard. Estamos de regreso una vez más con el audio y todo el equipo impresionante de sonido vanes. Mi José, el público está viendo, están conectados más de 1500 personas observando este gran baile. Para ti, el volver a disfrutar esta parte, el que el público, el que el equipo salga a respirar, ¿cómo te hace sentir como sonidero? Híjole, yo creo que no hay satisfacción más grande que todo tu equipo de audio, toda tu producción esté otra vez para toda la gente. Ya lo hicimos hace unos 20 días aproximadamente y ahora estamos con la gente de Guadalupita. Y la verdad es un gusto y es una satisfacción enorme trabajar con tus cosas, con toda la inversión que se tiene. Es algo indescriptible, la verdad. Vimos que traen dos camiones de equipo de audio para descargar y cargar. Imagino que es muchísimo equipo de audio. Sí, ¿qué te crees? Que la verdad, el sacrificio de mi hermano y de mi papá ha valido la pena y esos dos camiones que se han trabajado es todo el espectáculo. Y primeramente Dios, esperemos seguir haciendo más grande este espectáculo para toda la gente que nos sigue, para todo el público en general del ambiente sonidero. Mi José, ¿qué opinas de que actualmente en el 2021 hay muchos sonidos que están presentando grandes espectáculos en iluminación y video? Híjole, pues la verdad yo lo personal, pues créeme, es una satisfacción grande que más y más se vayan sumando a este bonito ambiente, ¿no? No hay que verlo tanto como competencia, hay que apoyarnos entre todos. Yo creo que lo mejor es darnos la mano todos, levantarnos y no ponernos el pie unos con otros, ¿no? La verdad, qué gusto que grandes exponentes de la música, grandes sonideros o talentos que van saliendo, programadores. Ahí está el buen rayo, hay grandes programadores por acá y, híjole, es un gusto impresionante y ojalá y se salgan más espectáculos, muchos más, muchos más. O sea, el ambiente sonidero tiene que seguir creciendo. Mandamos saludos al comandante Piox y a toda la banda, al Yulay y a toda la gente. Próximamente algo se viene con Richard TV y toda esa banda. Y un saludo a todo el público de Richard TV y la gente que sigue la capital del sabor. Este equipo de audio es el que está presentando sonido Destroyer, que se escucha tremendo. Yo lo hemos escuchado, mis amigos, y así es como vive Richard TV y les presenta esta parte de iluminación. Este equipo de audio directamente desde el TOC PAN, nuestro gran amigo Sonido Destroyer. Aquí estamos con toda la banda. Con toda la banda, Goms and Romses, siguiendo a Pedro Perea de Corazón, Raúl Lorenzana, siempre La Conga. Y entonces, hermano, eso, por Richard TV. Aquí andamos, aquí andamos mis amigos y en esta ocasión Richard TV. Aquí estamos, y entonces, hermano, ahí estamos, fíjate. El señor Julián Ramírez, sonido pirata, el pa' allá y pa' acá. Señor Julián, ¿cómo estamos, mi Julián? Mi hermano, antes que todo, por primera vez o segunda vez, de esa vez, estás en Toluca, pero de primera vez aquí en Guadalupita. Saludos a toda la banda, mi pirata. Hola, hola, mis hermanos. Una vez más, reciban un cordial saludo de parte de Julián Ramírez, sonido pirata, a todo el público de Richard TV. Y les vuelvo a dar las gracias por tanto apoyo, tanto aprecio. Eso no tiene precio, de verdad. Les agradezco mucho todo su atención, su dedicación hacia sonido pirata, mi Richard. Muchas gracias. Y aquí estamos alegres, contentos, una vez más, con la reina Chabeli y con Pandita. Y la gente que vamos a estar trabajando ahora, por primera vez, con Pedro Perea, sonido la conga. La presencia también de Sonido Bacán, Destroyer, Son Antillano de Mihuicho. Así es, aquí andamos, saludos para todos. Sonido pirata, pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. ¿Cómo te llamas? Bebé, bebé, bebé. ¿Vienes a ver a sonido pirata? Sí, la pirata. ¿Te vienen a ver aquí el niño? Sí, hijo. Puro pa' allá y pa' acá. Sonido pirata con el paso del chavito. Eso, 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 eso. Ahí está. ¿Qué pasó, señor de la aguja? ¿Cómo estamos? Acá vienen de la aguja. Ya traes dos señores de la aguja. Dos de la aguja, ya tenemos dos reyes de la aguja. Filia. Ahí está el rey de la aguja, mándenos saludos. Un saludito, un saludito. Un saludito a todos. Ah, mira, mira, mira. Enseñasela. El pirata obsequiando las playeras. Así es, así es, mis amigos. Le prometí una playera y ahí está. Hecha en casa. Al estilo sonido pirata. De puro corazón. Gracias. Sí. Te vi que la estabas haciendo bien a toda madre. Ahí está aire. Pá allá y pa' acá, mi carnal. Pá allá y pa' acá. Ya está, carnalito. Gracias, gracias, gracias. Me traigo rancho, chiva y vaca. Ahí está toda la banda, mis amigos. Así es como llega su amigo pirata. Pirata, llegando a las ligas grandes. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, Juliano? No, pues, una alegría bien grande que no tiene precio, Richard. Es algo bien bonito. La verdad, es una alegría bárbara. Un regalo de Dios conocer tanta gente hermosa, tanta gente bonita. Que donde quiera que me presento, me reciben igual, Richard. Donde quiera. A ver, mi Richard, déjale. Le mando un saludo que le prometí hasta las colonias de Nuevo México para mi carnalito el Conan y toda la familia Rodríguez. Qué ricos pollos venden ahí en las colonias de Nuevo México. El día que ande, Richard, por ahí nos vemos a los pollos del Conan. Quiero aprovechar estos momentos para que le mandes un saludo a tu señor padre que siempre te dice, mi pirata, mándame un saludo, un momento de silencio para ese saludo. No, pues, antes que nada, le voy a mandar un cordial saludo a mi padre. Que mi padre, Dios, me lo siga conservando muchos años más. Y de verdad, gracias por ser mi jefe. Y aparte, por tanto apoyo que me has brindado, gracias. Y que Dios te conserve muchos años más de todo corazón de parte de tu hijo, Julián Ramírez, sonido pirata. Y a mi jefita también. Saludos. ¿Cómo se llama tu señor padre, mi Julián? Hilario Ramírez González, el famoso layos del rock pesado. Ahí está mi Hilario, Richard TV, también te mando un cordial saludo. Y próximamente en las cámaras de Richard TV, pues mi Julián, te dejamos que te prepares, que saques todo el material para que empiece ya a trabajar aquí en Golupita. Va que va, entonces deja abajo mi cabina llena de ilusiones. Ahí está, ahí está. Y mis amigos, si quieren ver ustedes qué trae la bolsa de la esposa de Julián, de la pulgaria de este video. Y vamos a ver qué es lo que tanto trae.